Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más, hoy estamos seguramente en el penúltimo capítulo de Let's Play de Cuphead Así que sin más que decir, empecemos Bueno y pues aquí estamos como he dicho en el penúltimo capítulo de Let's Play Y bueno si no os habéis dado cuenta ya, aquí falta algo, aquí falta un marco ¿no? Y falta también el fondo, bueno si es que he decidido ponerme un chrome aquí detrás Y así pues aumentar un poquito la calidad de los vídeos a ver que tal queda y a ver que tal sale, a ver si os gusta Y en el caso positivo pues seguiré haciéndolo Así que nada vamos a empezar con el boss que creo que es el King Dice, si no me he acordado mal, el King Dice, vale Vale Vale, perfecto, vamos allá A ver que número 3 12 por 1 No sé Vale Vale Hostia, hostia Hostia Esta galera he perdido A ver es este boss Vale Vale, vale, vale Muy raro todo Venga va Uno No, no, no Uno, no 30 por 1 No sé Veamos a ver Ahí va, ahí va, ahí va Madre mía Madre mía Que no me aprenda todos los bosses Vamos a sufrirlo creo yo Vamos a sufrirlo No veas Uno no, otra vez uno no Prefiero avanzar más casillas Gracias Pero bueno, también son los mismos bosses Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, bueno, bueno Estará complicado Dos Vale, uno que no se ha buscado Perfecto Vale Este, esto lo he visto Este es bastante fácil Ahí va, ahí va, ahí va Madre mía, madre mía Aquí perdiendo vidas ya Madre mía Así Solo le Solo en la cabeza El aceite Tendría que usar más la Vale Como he dicho ya es Este era bastante fácil Vale, a ver Seis Uy Uy Te pasa Uno Uy Ay 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 Algo me dice que me va a gustar este boss Ay Ay Joder Madre mía Vamos a estar un buen rato aquí Eh Porque si Skate Buah 20.000 bosses No, el uno no Quiero avanzar Por favor Juego Es que le tira muy Es imposible Matadme Matadme No Imposible Muchas cosas a la vez Increíble Uno no ¿Qué te estoy diciendo que no me gusta el uno? Por favor Respeta mis decisiones Juego Ay Ay Vale Tengo ya la ulti casi Tengo la ulti ¿No? O casi 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 Vamos allá Un Dos Vale Este no lo conocemos Y creo que era bastante fácil Ah no Este no lo conocemos Madre mía Muérete ya A ver si me gusta Venga va Venga va 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 Vamos muy bien Para el siguiente boss Una buena ulti Que se va a comer Venga Creo que ahora va Es que hay una Una cosa muy rara que hace Ahí está Tres Uy No sabemos que boss es Perfecto A ver A ver que nos espera Vale 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 Es fácil Con lo del humo Madre mía Vale madre mía estamos a punto vale, este es un facilito, pero pero por ahí, por ahí 1, 2, 3 venga, va si vamos de 3 en 3, mejor venga no, hombre vale, 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 vamos bien a ver cuántos, porque creo podemos sacar un corazón por ahí vale, no, no lo podemos sacar 2, vale, no, prefería quedar 1, pero es igual tampoco sé por qué quiero estar en una ocasión que es casa, digamos no, me he equivocado no uy, 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 qué suerte tenía vale, vale, vale va, 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 va vamos bien venga, cojones qué nervios, coño a ver, tenemos alguna 3 vale safe qué miras, qué miras Dios, qué nervios, coño 3 12 por 1 y creo que al final tenemos que dar rol a él si no me equivoco no, hombre, no es que me dices me cago en Dios pues nada, desde el principio otra vez esto va para largo otra perfecto, una vida si le sacamos otra vez tenemos otra vida vale, esto es, esto es esto es bien venga uy, de qué uy, de qué gastamos esa vida venga ahí está vale, vale, vale va, va, va 3, un 3 tenemos que sacar un 3 no sé qué voz es pero tenemos que sacar un 3 un 3, va, va, va venga, va venga, va venga, va otra vida venga, va uff vale, vale este, este, este vamos a hacer un 3 vamos a hacerle un poquito así a ver bueno, si va creo que no acerca mucho, eh los, los ultis los ultis porque he tenido que bueno, igual aumentan de vida dependiendo del boss no sé, más, igual eh, igual, eh, igual eh, igual a ver, cuidado tenemos que sacar vale, un 2 un 2 perfecto ahora un 3 un 3 va va, va que estamos ahí que estamos ahí que estamos ahí oh no veas que nervios que nervios que nervios vamos a hacer aquí vamos a hacer un 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 8 7 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 18 15 14 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 19 20 Sí, sí, perfecto Uy, 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 uy Este sé dónde está Este está aquí Venga No Pues está aquí Ahí está Vale, aquí estamos a punto de acabar, va Veo que desaparecen Un poquito Y ahora el último que es el Facilito, ahí está Perfecto Venga, muérete, muérete, muérete Ay, uy, casi me gasto una vida ahí sin querer Obviamente, las vidas se gastan sin querer Si no, no se llamarían pitas Va, 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 va Vamos ahí, ahí Dios, Dios, qué nervios, Dios, qué nervios Tres Vale, estamos gastando aquí vidas Como si nada Venga, va Venga, va Ay, no, 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 no No, hombre, no, no No me hagas esto No me hagas esto No, voy a recargar, no, no Ay, no puede ser Voy a ir a por todas las vidas que pueda Una vida, va Joder Con lo bien que nos había salido Buah, encima es esto No puede ser, de verdad No puede ser No puede ser Es que no, no, no Esto es que tenga que repetir Todo, no Que no, que quiero la vida, coño Que te quede claro el juego Dos, venga, va El facilito creo que es este De los primeros al facilito ¿Por qué salto? ¿Por qué salto? Si puedo Esquivarlo, no entiendo ¿Por qué salto? Si puedo esquivarlo Está, he gastado una vida ahí Porque sí, porque me apetece Ay Qué ganas de complicarme De verdad Ahora tengo que sacar un dos Y luego un tres Venga, va No, he sacado un dos Eso era un dos Por encima de esto Es una Tocada de What the fuck Pero si no estaba tocando Es igual No, con una vida No, no No tiro Las cosas como son A ver Uno, uno Venga Así podemos hacer estas Bebidas Alcohólicas Que se mueren ya Cojones No, hombre No 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 Encima como estoy rascando Siempre igual Venga Un tres Nos toca el facil Ahí está Va Madre mía ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices, hombre? Juego, por favor No, es que aquí siempre cargo la esta No Aquí si no pillo las tres vidas No lanzamos Al menos la primera Ay Joder Va a ser Va a ser larguito Venga No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí está Cojones Si vamos con el Con el ulti Coño Que no me salen ya Ni las palabras Vale A ver Tenemos que sacar un tres 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 No sé qué voz es este Vale El más o menos fácil El más o menos fácil No 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 Sabía Es que sabía que pasaría eso Pero vamos a ver Que le estoy Dando Es igual ¿Para qué cabrearse, verdad? ¿Para qué cabrearse? Ay Madre mía Madre mía Era este, ¿no? Que aguantado Tenemos que sacar un dos Un dos Y ahora un tres Sí, sí Mira todo lo que te quieras Va Se caldado, coño Venga A ver qué voz es este Nunca me acuerdo De los números Así que ¿Otra vez este? Ay Prefiero otro nuevo Si no No me he fijado Dónde están las Las cartas Hostia, qué casualidad Pero vamos a ver Estoy haciéndolo todo mal ¿Eh? Todo Todo Pero No, tío Paso Lo siento mucho Pero paso Con una vida No puedo pasar Al boss final Ya estamos otra vez Va Madre mía Dos Va No me acuerdo Que voz es este Como cada voz Pues estoy diciendo Que cada Pero ¿Qué coño? Tío Joder Macho Me toca el boss fácil Y se me tiene que complicar Es que Mira la suerte Mía la suerte Tío Mía la jodida suerte Venga ya Hombre El T-Bag Ay De verdad Tenemos que sacar Un 3 Un 3 Ahí está Va No Hombre La carao La carao Pues como siempre Ago Hostia Joder Ahora dos Treses Vale No 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 Me niego Me niego Me niego Me niego Tres Coño Un día de estos Lo conseguimos Ahí está Va Me he comido Los que son las botellas De mierda Que a este Aún no le he pillado El trunquillo Joder Es que Va demasiado rápido Tío El whisky No me jodas Ya está Venga ya Macho Va coño Va Vamos a estar aquí Todo el día Joder No podemos Venga A ver que suerte Tengo Bueno Lo puedes más fácil What Pero que coño En fin Yo que quieres que diga Yo que quieres que diga Yo que quieres que diga Quedaba el tres Pero sale el dos Perfecto Sigamos Y ahora otra vez el uno Venga Paso a hacer eso Venga Ahora coño Otra vez Que sale el uno Cuando le he dado el tres Y otra vez el uno Pues venga Recargamos otra vez Otra vez el uno Recargamos otra vez Una otra vez Venga 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 Muerte Coño Muerte Que ganas Uff Uff Venga 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 Ya está Si no caos Si estás no caos Ya Ahí está Cojones Una ulti Escarga una ulti Y me cargo el cigarrillo De los cojones Vale A ver Tenemos que sacar Otro tres Que no va a ser un tres Porque el juego no quiere Venga Un tres Creo que este es el del mono Otra vez Así que tenemos que ir Con cuidado Ah no Va Pues casi que mejor Muerte Ahí está Venga No Pero si lo Si ha hecho hasta el sonido What the fuck Ha hecho el sonido del parry Ha hecho el sonido del parry Y no ha hecho el parry Ay Madre mía Madre mía Madre mía Eso ya es el colmo Qué cojones Es esto Tío ¿Eh? Muchos de estos bosos Me estoy fijando Que es mucho más fácil Con el La La pantalla de bombo Ya está coño Si es que Con lo de la pantalla de bombo ¿Para qué? La cosa más OP Este juego De verdad Es como que demasiado OP Ahora un tres y un dos Va No He dicho un tres y un dos No un dos He dicho primero un tres Y luego un dos No primero el dos Juego por favor Colabora No Es no este Creo que este y este Era el mismo Y ahora no está funcionando El Ay Ay Encima no le doy Nunca me cambias Mué Muérete 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 Así me gusta Muérete ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido De la pantalla Ya muerto? Estoy confuso En serio Hostia Que si me toca un dos No No puede ser Clear Vale Perfecto Otro tres Otro tres Venga Otro tres Mientras no sea un uno Lo que sea Otro tres Y ya está Muérete ya Está a tomar viento Solo puede ser Un uno Así que Ya está Haciendo El tonto El Por favor Colabora un poco No 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 Estoy muerto Estoy muertísimo Estoy muertísimo Es que este boss Es una mierda Este boss Es una mierda No me jodas No me jodas Tío Es una basura Tío Es una basura Y vamos a llegar Al final Como siempre Y la vamos a cagar Pero bueno Que se lo va a hacer Es un boss De mierda Este No se le puede hacer Gran cosa Tres Y ahora un dos O un tres O un dos O un tres Dos de las tres opciones Son pálidas Menos el uno A great slam And that's It's on Impreschluss Tres 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 Vejo Y ahora Tres ён Tres Vo gotten De momento vamos bien De momento vamos bien, vale, va, va, va Vamos bien, vamos bien, joder No me lo creo Venga, va, 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 va Venga, venga, que estamos ahí, estamos ahí Seguro que le queda un toque, nada más Ahí está, ¡lo sabía! Ya está, ya está, ya solo quedó un jefe Dios mío, lo que ha costado este jefe, me cago en Dios ¿Cuánto hemos tardado? Cuatro minutos, joder No veas Vaya jefe, me cago en Dios Uf, no veas, eh, no veas No veas No veas No veas Uf, 50 minutos, madre mía Hacemos récord Yo pensaba que el anterior era Fue difícil Ya solo queda uno, a ver Si le damos The devil El diablo Buah Buah Que ganas Que ganas de ya derrotar al jodido cabrón Que me ha hecho pasar por todo esto Ay, Dios mío En fin, espero que como siempre os haya gustado Este vídeo, este capítulo En ese caso, dadle un buen like Suscribiros si no lo estáis Dadle a la campanita, ya sabéis Para que os notifique de mis vídeos Siempre que subo uno Y como siempre, un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós